Bonito chau, 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 bonito chau, 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 bonito chau, 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 bonito chau Bonito chau, 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 bonito chau, 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 somos los hijos de morazán Chau, chau Ya, 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 solo eran esas veces Es que me dejé llevar, loco Perdón, arrancamos Nos vamos Y como la navidad ya se acerca, esto dice así Me gusta el party pa' bailar La navidad es pa' gozar El año nuevo a celebrar La noche buena al familiar Y el robo-pa' chupar Y los tamales a devorar Muchos regalos vamos a dar Y Santa Claus hoy pa' perrear ¿Cómo va? Trineo, 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 trineo iy papi 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 chulo papi papi veng a mi papi papi chulo papi 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 m Y me la sube, me la baja, me la trompetea y me la lleva al cine y me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea y me la peluquea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí cerrado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver que hay canción panameña que en sus partes dice... ¿Cómo dice? La de la Ye, que no es de Ye Ye. Ah, mi nombre es Yasuri. Yasuri Yamile. Y tengo una Ye, que no es de Ye Ye, sino de Yasuri Yamile. Qué buenos recuerdos, qué buenos recuerdos. Bienvenidos a este bonito chau de esta noche. Nosotros somos los hijos de Morazán. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este bonito live, esta bonita confradía que tenemos el día de Today, que es lunes. Lunes 12 de diciembre. Ya nos metió 12 días diciembre. Ya nos metió cualquier cantidad de días diciembre. Permítame que me voy a cambiar de flow. Porque qué basura. Y eso es lo que le damos a los invitados. Es que no nos está ajustando el presupuesto. Qué vergüenza. Bueno, pero... Y prepararon el mic del invitado. Sí, claro. ¿Y Memo? ¿A qué viene Memo? Ah, ¿y el mic del invitado lo tiene el chaval? Bueno, ahí vamos a revolver. Ahí vamos a revolver. Me imagino que hoy está Memo, anda loco buscando cables y todo. Me imagino. Pero bueno... No, pero si Memo busca cables, no hay operador de cámara. Pero bueno... Sí, con la chamba que le otorgaron, ya se puede mover. Hoy lunes 12 de diciembre, que son las 7 en punto de la noche. Los hijos de Morazán llegan a sus hogares con mucho gusto para presentarle el tema del día de hoy, aquellos diciembre. Pero antes, va a estar una amiga con nosotros, hablándonos de la visa. Mi nombre es Alta Mirano y tengo en mi lado derecho a Carlitos Surián. Gente, ¿por qué anda tan profesional hoy, vos? Sí, no, ¿qué le pasa a mí? ¿Quién es Canal 6, homi? Me sentí como que estaba allá, en los 80. Ya, espera, que me voy a estar bien. Sí. ¿Cómo hago yo en este programa? Mire, ve, para todas aquellas personas que tienen intención de irse mojado, nosotros le vamos a ayudar a que no sea dundo. ¿A que no sea dundo? No, a que hay otras opciones, chaval. A huevo. ¿Hay otras opciones? Vamos a despejar dudas. Voy a tapar al invitado. La gente ve, hay unas preguntas bien tontas con ojos de la visa, ¿sabes? Y ojo, ojo, que ahorita hay muchas, hay algunas estafas en cuanto a visas de trabajo, así que esta información, honestamente, le va a servir a usted muchísimo y se la vamos a presentar más adelantito. Mientras tanto, vamos a seguir con el guión que tenemos preparado. ¿A qué vamos? Y el arbolito ahí. Es que ahí va yo, en esta parte donde yo me iba a presentar, yo voy a quejarme públicamente nuevamente. ¿Con quién? Con todos ustedes. Con todos ustedes, porque yo les dije, compremos el arbolito, compremos el gorrito, compremos artículos navideños para adornar aquí el set y nadie me ha parado. ¿Ocupa madrina este? Dijeron que íbamos a ir a Dions y nos fuimos. Nos fuimos a Dions y en Dions hay descuento y entonces nos fuimos. Nos probamos mañana. ¿Entonces tendrían arbolito chulo? No, ¿y ahora para qué? Es que no hay un Dions cerca. ¿Ah? ¿Y el de que está aquí, pues? ¿Hicieron uno? ¿A dónde? Aquí, Plaza Universal, homi, como dos cuadras. Literalmente, aquí. Para el tema cabe eso, ¿sabes? Aquellos diciembre la gente desesperaba. Para tener ahí decorada la casa navideña. La verdad que... Aquí hoy, el espíritu navideño está por el suelo. Nosotros somos los culpables si el espíritu navideño muere. Sí. No, pero allá afuera hay un arbolito que ya lo hubiera ido a traer. Sí. Hay dos, de hecho. Cualquiera, cualquiera. Pero no nos vaya a poner una dona que nos pudo usar el año pasado que parecía que iba para un muerto. Un finado. Un finado. Que hoy vije finado. Entrando al baño. Yo vi una sombra entrando desde el baño. Pogámonos serio en este momento, J.D., por favor, cuente su pasada, por favor. Es serio. Ey, esto es cierto para el público que está acá. Escuchen esta pasada. Aquí ustedes ingresan por la puerta principal, ¿verdad? Y hay unas mesas al lado. Los baños están al fondo. Yo vi... Hable bajito, homi, para darle el suspenso. Yo vi... Ajá. Ah, pero es que no tenga audífonos. Ah, de por favor. Yo vi una sombra ingresando al baño, pero no le estoy diciendo que vi así como borroso. Vi la silueta de un hombre vestido de negro. Pero no vestido de negro así con capuche. No, sino que yo... Como la sombra. La silueta negra y tenis negros, pues. Entrando así en sombra porque estaba apagada la luz. Pero lo vi clarito. Entonces yo esperé afuera del baño. Estaba platicando con estos dos. Basura. Y de repente, bueno, queda tardado. Y no encendió la luz, pues qué raro. Voy, no había nadie. No hay nadie. Y ellos dos no vieron a nadie. O sea, solo yo vi esa sombra entrar ahí. Y apenas son las... Eran las seis de la tarde, pues. A mí ya no tienen respeto. No es que andaba desvelado ni nada. Ya los fantasmas ya nos perdieron el respeto. A cualquier hora del día andaban asustados. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no hay espíritu de Navidad aquí. Es que eso es. Es que eso puede ser. Es que eso es. Sí, porque cuando el espíritu siente que hay ambiente navideño, los espíritus malignos, huyen. ¿Cuándo va a ser nuestro último programa antes de irnos de vacaciones? Va a ser el miércoles 21. ¿Falta todavía? De diciembre. Vaya, yo digo que pareja semana, vengamos con artículos nosotros. Nosotros. 19-21, vamos a salir con Navidad. Yo quiero venir con un gorro hoy, pero... ¿A qué tiene uno? Un gorro navideño. Y como que iba a parecer duende. Iba a parecer charro. O mi vieja. Hay invitados serios hoy aquí. Quiero, quiero, pura enfermera de la Segunda Guerra Mundial, que estaba en unos sombreros blancos. O mi vieja, que el otro día, vacaciones pagadas, de Kane y Luzo, este. Por ahí y tú. Ah, eh, llegó una banda de música cristiana al canal a grabar. Ajá, ajá. Y fanático, hombre, ya saben los chistes de Melony Melá. Se lo saben ellos. Sí, hombre. Es que ser cristiano no significa ser aburrido. Exactamente. Este es bien criticado. En la Ebenezer ahí le dicen a uno. Ey, por cierto, por cierto, mire... Saludos a mi izquierda, Carlos Carlos Fanconi. La vez pasada, mucho gusto a mí. La vez pasada me escribió el buen bocha. El buen bocha grill. Que está abriendo un bocha allá. Ajá, el que está abriendo un bocha allá en Progreso. De verdad, la gente de Progreso ahí debería visitar Bocha Grill en Progreso. Es muy bueno. El verdadero sabor, barbecue. Llegó al Progreso. No, no. Y la vez pasada me escribió y me dice el brother. Este va a ir a comer esto de semana. Me dice el brother. Loco, el pastor los volví a mencionar. Así que... ¿Qué dijo el pastor? Para el pastor Herman Posen. No, él dijo que unos vagos que no sé qué. ¿Puedo leer textualmente? Léalo a mí. Bueno, ojo, esto me dijo bocha. Van a tener que creer mucho tampoco, pero dice... Ah, porque es mentirosito. ¿Cómo les tiró flow el pastor ahorita? Ja, ja, ja. Ah, bueno, se reía él. Puso bocha. Comenzó a hablar de que estuvo en un programa con unos jóvenes que los quiero mucho, dice. Ah. Qué lindo el pastor. Gracias, pastor. Y que hubo gente que lo señaló como que... Como que quebajo había caído. Por eso... Pero eso no le importó. Y dice, ellos son los hijos de Morazán. Y todo el mundo, una ovación. Sí, lo bueno es que el pastor siempre va a tener el mal ejemplo para ponernos de ejemplo en la prédica. Bueno, pero ahí andamos. Bueno, bueno. Ahí andamos. Pero hay gente que ni en eso anda. Bueno, bueno. Bueno, y saludamos también al DJ de DJs. DJ Chaval. DJ Chaval. Para dar noticia, este viernes 16, los hijos de Morazán. Ya tenemos preparado el jet privado. Ya. Ya la pista está despejada. Sí. Y aterrizamos para armar el party en Terramar. Qué bonito lo dijo este, vamos. ¿Qué dicen? Y nos vamos en holandría. En holandría nos vamos en... ¿Y ahí todo eso? Ahí todo amamado ahí. Ey, ey, no. La gente del puerto. O bueno, también los sanpedranos que quieren experimentar algo nuevo. Que se vayan el viernes para el puerto. Que allá se vacila. Correcto. Ey, ey. Ahí, hombre. Yo creo que en cada ciudad hay su disco. En su disco full. Claro. Y no creo yo que la de Puerto Cortés hay. Y el próximo... Viernes 23. Viernes 23 la vamos a superarmar. Que toda la gente de todo Honduras se viene para Medusa. Medusa para la fiesta de los hijos de Morazán. This weekend in Puerto Cortés. Puerto Cortés. Next weekend in San Pedro Sur. Ajá. Y el siguiente voy a estar en... ¿Dónde, homi? En Houston. Qué gente. Bueno, eso no importa. Lo que a usted le tiene que importar es que, gracias por el apoyo ahí, si estás viendo este bonito contenido a través de YouTube, suscribite y si estás en Spotify, seguí, ¿no? Porque nadie nos va a dejar el número uno. Quiero resaltar. Gracias a usted. Este viernes, este viernes nos vamos para Terramar, Puerto Cortés. Los hijos de Morazán en Terramar, Puerto Cortés. Y el próximo viernes, el 23, vamos a estar en Medusa con la fiesta de los hijos de Morazán. Qué súper pano. En Navidad. ¿Vamos a ver aquella pasada? Sí, claro. ¿Y la otra? También. Todas esas pasadas. Todas. ¿Y la que habíamos hablado hace un mes? Sí. También va. También va. Todo eso vamos a invertir. ¿Y aquella? ¿Aquella de qué? Ah, bueno. ¿Y la sorpresa de aquella? Ah, sí, 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 sí. Bueno, ya va Guille. Guille, pero con unos jeans, va. Sí, hay que ir con jeans, va. Que ponga fueguito ahí las personas que van para uno de esos dos parties, por favor, ahí. Por favor. Pongiendo fueguito y los ponemos a saludar. Miren, ya la gente está diciendo, espero mi invitación, dice Nicole Zamora Martín. No, pero es que está invitada. Es que está invitada, pero es que hay que pagar también. Hay que pagar aquí a Guinaldo de la producción de los hijos de Morazán. ¿Cómo le voy a comprar regalos míos si no? ¿Cómo sigue JD? Poquito lastimado todavía, pero acá estamos dándole esfuerzo por ustedes. Que cualquiera está en casa. ¿Cómo cree que es JD para Houston? No, tengo que ir al 100. ¿Cómo cree que se va a ir? Ajá. El avión, el avión. No, pero y el avión es para todos. Ah, bueno. Sí, entonces. Bueno, ahí está el fueguito. Gabriela Martínez, José Miguel Rivera, Ibs Eduardo Somoza. También póngale una toalla en el cuello, chaval. Fernando Caballero. ¿Por qué? El negro del WhatsApp, con idundo. Es que no me dio risa. No, es que no. Es que no me dio gracia. Pero no entendiste. No, pero no me dio gracia. Eso es cierto. Yo luego quiero contar un chiste de Ana. ¿Qué es que vas a sentir nervioso? Es un chiste de bazooka. Un chiste de bazooka. Dale, 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 dale. Para que Ana se quita el nervio. Entonces, ¿no va a sentir dolor? ¿Cómo es que iba? Eso era el chiste. Ah, no, no. Espérate, espérate. Ya me acordé. Ya me acordé. ¿Por qué la niña ciega votó el plato de cereal? No sé. Porque la mamá le dijo, si lo votás ya vas a ver. Qué chiste de bazooka. ¿Qué pasó? No, no. No, estuvo bueno. Dígame lo contó un ciego, pues. No tiene nada de malo. No. Me lo contó un ciego, de verdad. Allá del centro. Sí, porque la muda no podía. Bueno, también le quedó. No, pero me lo podía textear, pues. También le quedó bueno. Estuvo bueno. Pero no hay que reírse tanto, pues. Sí. ¿Quiere algo de tomar? ¿Una link? ¿Quiere una link usted? Yo sí quiero una. Yo sí voy a crear una link. Una link. ¿Vos también querés una link? Agüita, agüita, agüita. Agüita, agüita. Agüita, agüita. Agüita, agüita, agüita. ¿Y este? ¿Link? Link. Vaya, yo también. Le voy a quitar una toronja. Dana, contanos. ¿Cómo es esto de las visas? Nada más son visas de trabajo que colaboras o también son visas de turistas. Hombre, permiso, permiso, permiso. Antes de que sigan ahí con el flow, este es un momento serio y que la gente tire sus preguntas. Aprovechen, va. Básicamente es una consulta gratis que usted va a tener. Grolli. Es una consulta gratis, así que pongas de serio. Ok. Dana de Servicios Consulares. Bienvenida, Danita. ¿Cómo estás? Bien. La verdad que muchas gracias por la oportunidad a todos ustedes. Y fíjate que no. Visas de trabajo en realidad no hago porque esas son visas de inmigrante. Ok. Las que yo hago son visas de no inmigrante, es decir, turista, periodista, estudiante, tránsito y también de marino. Perfecto. Con las que trabajo. De Popeye. De Popeye. Sí. Y, ok, fíjate que la pregunta es, si yo ahorita quiero decidirme para sacar la visa de turista, ¿cuánto tiempo se espera más o menos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué papeles ocupo? ¿O necesito? Ok. Ahorita actualmente la cita está saliendo para septiembre del 2023. Ok. Antes el periodo de espera era mucho mayor. Sí, sí. Vamos a esperar hasta noviembre del 2024, pero ahorita ya la embajada se está normalizando. Incluso si revisamos las redes sociales de la embajada, ellos hacen bastante hincapié de que están trabajando arduamente en restablecer en su totalidad todo lo que son los servicios, de la cuestión consular, pero ahorita están saliendo para septiembre del 2023 con opción de que cuando se habiliten nuevos espacios poder reagendar la cita y sin ningún costo adicional. O sea, uno tiene que estar pilas. Exacto. Uno tiene que estar revisando. En ese caso soy yo la que lo hago. Estoy revisando periódicamente. Incluso acá está Bárbara, que puede dar fe y legalidad de que incluso en las madrugadas yo reviso, ¿verdad? No es como que, ok, a las cinco de la tarde yo terminé de trabajar. Soy tan comprometida que incluso fuera de mi horario laboral estoy revisando cupos para poder adelantar la cita. Algo así fue con nosotros, ¿verdad? Creo, si no me equivoco. De que encontraste unos cupos ahí en la madrugada y todo lo demás. Sí, sí. Sí, qué pago. Porque se ríe, pues. Ey, Dana, fíjate que te quiero una pregunta. Es que mirá que encontré esta noticia en las redes sociales y quisiera, bueno, esto, que la embajada americana está alertando de que hay unos falsos trámites de visa. ¿Qué sabes al respecto? Contanos de eso, sí. Sí, sí, para que la gente no caiga en eso. Este, esa noticia creo que es de enero, entre enero y febrero, ¿verdad? Porque tengo la buena fortuna de conocer varios periodistas y me acuerdo que ellos me contactaron, ¿verdad? Estaba preguntándome de que si yo sabía algo de esto. ¡Ajá, vos de esta banda! ¿Estás pongando gente, tejero? Sí, pero esto creo que es en Tegucigalpa, ¿verdad? Y es con visas de trabajo, de que, por ejemplo, yo sí he visto esa publicidad, más que todo en Facebook, que son como esos links que dicen que te ofrecemos trabajo en Estados Unidos y, pues, así es como timan a las personas. ¡Qué desgraciado! Dana, ¿cómo podemos identificar, verdad, a una persona no profesional en este rubro? O sea, por ejemplo, imagínate que vengo yo, me acerco a una de estas personas, ¿cómo la gente puede asegurar que no es un mal, que va a ser un mal proceso? O sea, ¿hay alguna manera de identificarlo? Fíjate que, como tal, no hay manera, ¿verdad? Pero creo que el comportamiento de esa persona te da un indicio de que si es algo lícito o no es lícito. ¡Vaya! O con tanto misterio, pues. ¡Ajá! Vaya, hablemos propiamente de lo monetario, es decir, no tus honorarios, sino cuánto cuesta, por ejemplo, la visa, la cita, perdón, para que la gente no caiga en juego, pues, porque hay gente que le puede decir, no, mira, que son cinco mil de esto, son cinco mil de aquello y tal vez no es eso. ¿Cuáles son o en qué vos que sacas tu dinero para este trámite? Mira, el costo de la cita de la embajada son tres mil novecientos veinte lempiras, sin importar el tipo de visa que sea, ¿verdad? Pero sí he sabido de experiencias de clientes que vienen y me cuentan que, porque ahora hay mucho asesor, ¿verdad? Y como me preguntaba Carlitos, ¿cómo saber si es algo real o no? Entonces, he experiencias de que miras y te adelanto la cita, te cobro cinco mil lempiras. Incluso, y si no los pagas, te lo digo por una persona que me contactó, hasta te amenazan, ¿verdad? Entonces, creo que eso te da la pauta de que esta empresa, en realidad no sé qué empresa era, ¿verdad? No estoy aquí para desprestigiar a nadie, pero te da la pauta, pues, de que no es algo correcto. Ok. Ojo, ese pago, espérame, ese pago de los tres mil novecientos es un pago que el cliente tiene que hacer personal en el banco. En el banco. Y no es el tramitador que lo tiene que hacer. Hay dos maneras de pagarlo. Nombro uno es pagarlo con el recibo de pago en el banco. Ese sí es presencial o si no pagarlo con tarjeta de débito o crédito en la página de la embajada. Ah, muy bien. Pero eso sí lo hace personal, o sea, no lo hace el tramitador. No, lo que algunas personas lo que hacen conmigo es que los que no quieren ir al banco, por ejemplo, por factor de tiempo, me transfieren el dinero, ¿verdad? Y yo hago el pago porque tampoco es que voy a poner mi dinero y no sé si me van a pagar. Entonces, eso es lo que algunos hacen. Porque también hay personas que no tienen la confianza de pasarte tu tarjeta. Sí, claro. Bueno, otra de las preguntas es, si ya me negaron la visa, ¿qué tanta oportunidad tengo de que me den la visa? ¿Quién la hizo? O ¿cuándo se puede volver a aplicar? ¿Cómo es la cosa? Ok, ahí depende de varias cosas. Número uno, ¿qué preguntas le hicieron a esta persona para que le negaran la visa? Y también, ¿qué contestó? Porque si contestaste incorrectamente, el grado de negación de la visa va a volver a suceder. Entonces, por ejemplo, si dio información mala, si de pronto no tenía suficiente arraigo con el país, es decir, ahorros, trabajo estable, familia, ya sea hijos, esposo o esposa, bienes, ya sea casa, terrenos, carros, por ese tipo de cosas, el consulte puede negar la visa. Número para contactar, te están pidiendo ahí, a ver si se puede fijar de alguna manera. Yo no me lo sé. No, pero lo puedes leer y con todo gusto, chaval, lo va a transcribir ahí y lo puedes fijar. Dice, ¿ya les negaron la visa a varios aquí? No. Mire, ve. No. Estamos invictos acá. Pregunta a Millie Escobar Araque. Ana, si mi suegra quiere sacar... ¡Ana no se llama! ¡Dana no se llama! ¡Dana! No, pregúntele a Ana. ¡Dana con D! No, aquí no hay ninguna Ana. No, me malea a mí que digan los nombres que no son. Yo estoy leyendo. Cuando me escriben Dana con una N. Dana con una N, me malea. Yo estoy leyendo. ¡Dana no, 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 no! Ok. Si mi suegra quiere sacar visa y todos sus hijos son ciudadanos y residentes, ¿qué posibilidades tiene? Son altas. Ah, bueno. Son altas. Pero sí que tenga seguro que al momento de la entrevista es muy probable que le pregunten cómo sus hijos obtuvieron residencia y posteriormente la ciudadanía. Dana, y vaya, y es algo que he escuchado desde siempre, desde que ni yo pensaba, Carpiza, que cuando vas allá, he visto que mucha gente, que papás le pasan billetas a sus hijos a la cuenta, que hay cantidades exageradas, que ponen terrenos a nombre de aquel, que hago traspasos. Ajá. ¿Eso en realidad sí te garantiza de alguna manera o realmente es tontera que con lo que vos tenés y los movimientos que vos tenés diarios es suficiente o cómo? Mira, realmente incluso hay personas que tienen muy mal perfil y sus visas son aprobadas. ¿Verdad? Cierto, porque JD, por ejemplo, el perfil de JD no es bonito. Es griego. No, no, es una super nariz a mí horrible. Yo tengo que decir que Fanconi fue a su cita sin un lempira en la cuesta de banco y le dieron la visa. ¿Es cierto? Ahí está el ejemplo. ¿Y 7 mil pesos? ¿De verdad? ¿7 mil pesos tenía? No, no, no. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Actualmente, por cuestión del COVID, ¿verdad? Ya se ha simplificado un poco el proceso, incluido el momento de la entrevista, porque creo que aquí los cuatro, aquí hay un cliente también y la muchacha también. Al momento de la entrevista ya todo el proceso es como bien simplificado, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de la entrevista, a raras personas les piden un documento. A mí no me pidieron eso. ¿O se pidieron algo? A mí no me pidieron. ¿El banco no me lo pidieron? ¿El autógrafo? Es que él ya sabía que estábamos pegados. Sí, ¿qué es el autógrafo? El autógrafo me pidió una... Mira, hay una pregunta interesante. ¿Qué dice? Nicole Martel dice, si uno está en proceso de residencia, ¿afecta de alguna manera tramitar visa? No es recomendable que lo hagan, porque el detalle está que es contraproducente con el proceso de la residencia. Entonces, si mete solicitud de visa al momento que pase la entrevista, el cónsul podrá observar que tiene colgado un trámite de residencia. Entonces, le va a decir, no regrese, no regrese. Santa confianza, cónsul. Repetémonos. Respetémonos, cónsul, porque yo vengo por la visa. Perdón, Dana, continuemos. Ok. Entonces, el cónsul podrá observar que ya hay un trámite de residencia comenzado y le va a decir que mejor espere su residencia y se va con él. I have a question. Oh, damn. Mira, la gente dice, yo fui a la embajada, dice, y la gente, y el cónsul que a mí me tocó estaba maliado. Yo fui con el cónsul que las estaban negando a todo el mundo. Es cierto. Y está la típica frase o popular frase que dice la gente, anda ahorita a la embajada, que las están dando. Ah, es cierto. Y le dicen a la, no vayas ahorita, que ahorita no las están dando. Ahorita no las están dando. De hecho, hubo un tiempo que a la mayoría de la gente se las negaban, que era el tiempo de Donald Trump. O sea, que era cierto eso. Porque recordá que en ese momento también era cuando habían bastante caravanas. Ah, migrantes. Sí. Ah, afectó eso entonces. Negativamente. O sea, que los momentos geopolíticos pueden afectar. Sí. Claro, claro. Afecta la condición del país. Dana. Dice, ¿cuánto más o menos tengo que preparar para la asesoría y para la cita? Ok. ¿Cuánto es el presupuesto? Ok. Por persona son 3,920 lempiras por la cita y de honorario son 2,000 por persona. Ah, ok. Está muy bien. Ok. Ahora, ¿es necesario mentir en la embajada? En el amor. Ah. No. ¿No? No. Digo, porque es que hay gente que va mintiendo también. Pues es un errorazo. Si te han negado la visa, ¿cuánto tiempo hay que esperar para volver a nueva entrevista? Ok. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay que detectar por qué razones. Igual, pongo un ejemplo. Si a esta persona le negaron la visa porque tenía tres meses en su trabajo, no tiene antigüedad laboral. Entonces, tiene que esperar cumplir un cierto tiempo. Porque cuando uno regresa a una entrevista de la embajada, normalmente ellos evalúan como tu solicitud anterior, porque ellos sí guardan las respuestas. Entonces, si ellos vieron que en aquel momento tenías un mal perfil, pero lo mejoraste con el paso del tiempo, no vas a cambiar tu situación económica, laboral en un mes. Es mentira. Yo aconsejo que regresen a los seis meses. Seis meses. Ok. Y fíjate que dice, ok, si te preguntan, ajá, y tu hermano o tu hijo, quien sea, se fue para allá, tienen la ciudadanía, pero él se fue inmigrante, o sea, se fue legal, se fue legal. ¿Qué tenés que responder? Si se fue legal. ¿Ilegal? No, si se fue mojado. Mira, te preguntan que cómo, vaya, cómo fulano agarró sus papeles. Entonces, vaya, vamos a poner un ejemplo. Sí, esta persona cruzó la frontera, se casó con una americana, un ejemplo. Ya, porque mira, yo siento que... Como una persiana. Yo siento que el cónsul no se molesta que ya estés allá, sino que el cónsul se molesta cómo entraste a Estados Unidos. Exacto. Entonces, porque ellos te dicen, ah, entonces usted contribuyó a que esta persona cruzara la frontera, y eso es el delito, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si ya la persona se legalizó, sí puede mencionarlo. ¿Puedo hablar sobre mi caso? Cuéntate, chaval. Espresante, chaval, en este momento. Hable. Es el momento, ya que estamos hablando de inmigrantes. Vaya. Yo crucé ilegalmente, ¿verdad? El brother sabía, pero me dice, cumpliste tú tu castigo, así que vos estás bien. Y estás haciéndolo de la forma correcta. Para las personas que ya estuvieron en Estados Unidos y van a tramitar su visa, se les crea un récord. Aquí le dicen los antecedentes penales, ¿verdad? ¿Cuáles son? Los policiales también, ¿verdad? Usted tiene que conseguir esos antecedentes y llevarlos. Y ese fue mi error. A mí me dijeron que no, que tenía que regresar y llevar esos papeles. Así que, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Si ya estuviste en Estados Unidos y fuiste deportado o algo así, tienes que llevar ese tipo. Sí, lo que llevaste fue como cuando pagas una deuda. Como tu finiquito. Ajá. Como tu finiquito. Eso es lo que nos llevó el chaval. Ahora, una consulta. Pongámoslo en este panorama, Ana. Yo tengo 22 añitos. No. Estoy en la universidad. No vaya. No, no, dependo de mi papá, por ejemplo. Tengo esperanza de tener visa, aunque mi papá no tenga, pero dependo de mi papá. Sí, de hecho, la semana pasada tuve un caso de un muchacho que hace como cinco meses le llené los papeles. Y a ese muchacho yo creí que no se la iban a dar, ¿verdad? Porque yo también, algo que sí tengo es que yo soy súper realista con el cliente, ¿verdad? Si yo les miro que tienen mal perfil, yo les digo, no hagan la inversión, ¿verdad? Porque yo sé que es una inversión. Entonces, yo creí que ese muchacho no se le iban a dar. Tiene 19 años, está como segundo año de la carrera. Los papás no tienen visa, no trabaja, obviamente. Pero sí se la dieron. Ahorita la están dando la visa. Ahorita vaya usted, porque la están dando. Había aquí una pregunta interesante. Sí, crucé tres veces mojado. Dice, afecta, mire, porque de los mil comentarios, 999 son de estos. Afecta estar en central de riesgo. Pues no lo buscan, registro eso. Gracias a Dios. No, pero pague la crey rap. Sí, debe pague. Tampoco estamos apoyando aquí la amorosidad de la gente. No, no, no. Pero bueno, hagamos de las últimas consultas entonces para Dana, si sos empleado público, yo creo que sos. Empelado público, puso. Dana, ¿cómo podríamos simplificar el proceso de la gente que se contacta con vos? ¿Cuál es el proceso? Viene, escriben, pagan. No, el proceso conmigo es de la siguiente manera, ¿verdad? No cobro antes, así que quédense tranquilos con eso. Ah, pero después. Ah, después en yuca. Y se te la dan dos mil más. No, no, no mentiras. Es mentira, es mentira, es mentira. Ok, conmigo se contactan, ¿verdad? Yo les hago una evaluación del perfil que es completamente gratis, ¿verdad? Porque fíjense que yo sí he detectado de que algunas personas no se animan a hacer el proceso, ¿verdad? Una, por todas las dudas que tienen, así que esto que están haciendo es muy bueno. Número dos, porque creen que cada consulta es pagada. O sea, a mí me pueden hacer 100 preguntas de lo mismo, las 100 preguntas se las voy a contestar, ¿verdad? O sea, incluso durante el proceso, si me quieren hacer otras 100 preguntas, las contesto y no tiene ningún costo. Pero bueno, se contactan conmigo, les hago la evaluación del perfil. Tienen que tener pasaporte vigente para hacer el proceso. Si no tienen pasaporte, no inventen hacer nada. Mejor paguen la cita del pasaporte y una vez que ya lo tienen, pues se contactan conmigo. Eso no ayuda, ¿verdad? Cabe resaltar. No, pero una vez que ya tengan su pasaporte o la gente que ya lo tiene, se contacta conmigo. Yo les mando una lista de información que yo necesito para llenarles el formulario. De hecho, ustedes son testigos de que yo lleno en base a lo que la gente me envía. No es como que yo me invento algún dato. Ah, bueno. Una vez que ya está llenada la información, se genera el recibo de pago de la embajada. Se emite un recibo, yo se lo mando a la gente, la gente lo lleva al banco. Volvemos que el pago es personal, ¿verdad? Se pagan los 3,920. Incluso si son niños de... Porque hay gente que me pregunta, ¿y por un bebé se paga lo mismo? Todos pagan lo mismo. Si es una persona de 90 años, también paga lo mismo. No hay descuento, ¿verdad? Que quédeme lo menos ahí. Ni con historias ahí a la... A dos años. Estamos aquí con el consul. No. No. Ok, fíjate que está... A ver, hay otra pregunta. Dana Consulta, ¿tener un negocio declarado aquí en Honduras resulta más fácil a la hora de solicitar la visa de tu lista? Aporta, aporta. Ok, ¿y el número de contacto de Dana? Ya lo puso ahí, chavales. Ya lo puso y ya lo quitó. ¿Después de cuánto debe tener un negocio? ¿Después de seis meses? ¿Para ver si es próspero o no? Sí. ¿Después de seis meses ya puedo? Exacto. Ah, con razón nos lo dieron a nosotros, estamos pegados. Sí, hombre, el consul ya había. ¿Y tengo pulpería? Los mira. Sí, él nos dijo. Así nos dijo, así nos dijo. Algo que agregar, Dana, de las cosas que te preguntan siempre. Ajá, la típica, la típica. Ajá, la típica. ¿Estás nerviosa, Dana? No, no, no. Fíjate que por eso yo los martes ya he destinado de abrir una cajita en Instagram para que la gente... Yo las veo, yo las veo y están muy buenas. Y realmente se aprende. De hecho, alguien me escribió la semana pasada y me dijo, soy de Santa Rosa, no sabía de su existencia, pero realmente sus respuestas me ayudaron más que mi asesor. Ah, bueno, eso es en Instagram, Servicios Consulares HN. Servicios Consulares HN. Pero fíjate que... Vamos a ver cuánta gente le está dando follow en este momento. Vamos a ver en este momento. No, Dana confesó públicamente que los hijos de Morazán las hypearon ahí. No, ha sido una locura. Trending topic. Mira, lo tenía en mil, ahora tres mil quinientos. Tres mil quinientos ya. Ah. Un montón de gente. No, te voy a decir algo. Tres mil quinientos ochenta. ¿Y quinientos tenía antes? Sí. Tres mil quinientos ochenta y dos. Ah, bueno. Yo te voy a decir algo. Antes de que ustedes lo mencionaran, tenía mil trescientos. Vámonos. Haga el programa sola, Dana. Miren, ¿qué hacen ustedes? Tres mil seiscientos. ¿Le subieron treinta ahorita? Vámonos. Ya estuvo. Dana, ¿será que podemos contar la historia aquella de la abuela? De cuando me regañó en el avión. Esa es una historia también. Sí, hombre. La revelaremos más adelante. J.D. voló incumbo ese día. No, ay, me dije. El vuelo de J.D. se nos sintió como que era Europa. Sí, hombre. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la pasada de la abuelita? Sí. Hubo un caso, ¿verdad? Yo lo platicaba con Zuniga hace como tres semanas. Que era una persona que los mira en Estados Unidos a ustedes. Esa persona viene. Pero hasta este momento no me ha dicho que sacó mi número por ustedes. Sino que esta persona viene y me cuenta de que su mamá quería sacar la visa, ¿verdad? Entonces, vengo yo y le explico de que las citas estaban. ¿Pero su mamá está acá? Sí. Él vive en Estados Unidos, en San Francisco. Ok. Y nos está viendo. Pero bueno. Resulta que la mamá de esta persona se hizo un tratamiento en España porque ella le dio un derrame cerebral. Entonces, aquí en Honduras no estaba recibiendo un tratamiento adecuado. Entonces, la señora se fue dos años para España, ¿verdad? Y tampoco lo... ¿Qué pasó? Que mejor paremos porque le van a salir los ojos y va a haber perdón el problema. Pero cuéntenos, pues. No, pero cuéntenos, cuéntenos, pues. Entonces, esta persona me contó eso, ¿verdad? Que él quería llevar a su mamá. Que él vio el bonito show en Estados Unidos y te contactó a vos. Exacto. Entonces, vengo yo y yo le sugerí que ¿por qué no sacaba una cita de emergencia? ¿Verdad? Porque se puede. ¿Qué es un tipo de visa de las que...? No, es siempre la visa de turista porque la B1B2 es para tratamientos médicos o negocios o turismo. Pero tiene que ser justificada. Correcto, la cita de emergencia. Ok, ok, ok. Entonces, recuerdo que esa persona, cuando yo le dije hasta, se quedó callado porque estábamos hablando por teléfono. Ok. Me dice, oíme, ¿qué estás haciendo en Honduras vos desperdiciándote? A mí nunca se me hubiera ocurrido. Y yo, bueno. Aquí está bueno el intento. Así es. En cuestión de una semana, él se movió, ¿verdad? Con la esposa. Claro. Consiguieron una cita de hospital en San Francisco. Y para no hacerles más larga la historia, la señora fue a entrevista porque ella realmente necesitaba irse a hacer una evaluación a Estados Unidos. Y pues la señora se fue y pues se trató a ella. ¡Ay, qué bien! Entonces, realmente el alcance es positivo, ¿verdad? Con ustedes. Y qué bien que también el consulado tome en consideración eso, pues que un catracho o una catracha necesita el equipo de allá. Hombre. Vamos a hacer un recuento, homi. No, y te voy a decir algo. ¿Tres mil seiscientos cincuenta? ¡Ah! Cincuenta y dos. Al cien. Homi, podemos dar un par de, a lo que yo escuché, a todas las preguntas que hicieron. Y conforme yo vi, a las personas que se la negaron, ¿verdad? Yo vi que mayormente se la cancelaban a personas que no tienen nada que los ate al país. Arraigo. Si usted, bueno, es lo que yo vi ese día, ¿verdad? A los jóvenes, entre veinti veinte, veintiocho años, por ahí, les decían, ¿estás estudiando? Sí. ¿Y tenés trabajo? No. ¿Y tenés carro y eso? No. Vivo con... ¿Y a qué quieren decir? Tienen mal perfil. Ajá. Eso es un súper mal perfil porque significa que usted puede quedar allá y Honduras, vale, reata. Correcto. Entonces, eso es lo que busca el consul, de que estés viajando periódicamente. Sí. Porque hay gente que igual tiene visa y solo hace dos viajes en diez años, por ejemplo. Entonces, espero que estés viajando y regreses más que todo, no tengas intenciones de irte a quedar a Estados Unidos. Claro. Ah, y es que Moisés es asesor ahora. ¿Adivinen quién? ¿Quién? Irina. Ah, pero a mí me lo van a dar. ¿Vale? ¿Y vos ya le diste a ella? Hombre, pero se imagina que la gente hubiera celebrado que Guille fuese cónsul. ¿Por qué? Porque no se la niega nadie. Nadie se la niega. Bueno, a mí me la negaron, dice, porque me dijeron que no. Ah, bueno. Tenía nada que me ate el país. Ah, ah. Eso es lo que estábamos diciendo. Y a otra persona que se la negaron bastante el día que nosotros estábamos ahí. Se la negaron bastante. Era a viejitos. A bien viejitos, sí. Ah, tipo de personas que la negaron. No. Ese día, por lo menos. Bueno, yo vi que se la daban. Sí, yo vi varias. Yo vi que la mayor parte de los señores. Pero es que ¿quién salió primero usted? ¿Quién salió primero? JD. JD. Yo fui el primero en salir. Yo fui el primero en salir. No, yo. Y ese día, a JD le tocó el cónsul Majuca que había ahí. Él me dijo, ¿y a Keba Yajar? Ajá, Keba Yajar. Y yo le dije. ¿Cuántos cónsules habían? Cuatro. Tres. Tres. ¿A cuál fue usted? El hindú, la mujer. Ah, el tres. El hawaiano. El hindú. El hawaiano. Entonces, él me dijo, ¿y a qué vas? El hindú. No, pues al partido de los cuatro. Ah, ya. Ahí, ahí nos dijo. Y en serio, él. ¿Y a qué te dedicas? ¿No? ¿Trabajas con Ejeñá? No, para que hasta la... Ejeñá, te dijo. Sí. ¿Y en qué programa? No, en Vendía de la Mañana, Los Sientos de Mora Santa. Ah, Los Sientos de Mora Santa. Oh, me dijo, ah, bueno, aprobada. Ah, me dice, ahí te va a llegar el pasaporte. Ya, ya, gracias, Adana, de verdad. No, gente, contáctela a ella para sacar más dudas, ¿ok? Ya, el historial de cada tiempo, usted lo sabrá. Comuníquese con ella. Ella le dice, sí, tiene buen perfil. La verdad que mejor dedíquese a beber. Sí, mejor vaya a baña y compre esternos ahorita en diciembre. Sí, ajá. Y busque qué hacer. Ajá, pero ella le va a decir, de verdad, muy amablemente. Nosotros obviamente lo hacemos en joda, pero de verdad, es una profesional. Se lo recomendamos bastante. En Instagram, entonces, como Servicios Consulares HN. Sí. Y el número de teléfono que lo pusiste, es que lo van a extorsionar. Ah, ya, ya, ya lo puso. Ya lo puso. Ya lo puso. Bueno, lo extorsionó donde acaba. No. Solo lo vamos a decir. Bueno, gracias, Adana. ¿Algo más que agregar? ¿Te gustaría agregar algo? Sí. Eh, no. Ah, bien, súper. Nos vamos. Entonces, nos vamos. Gracias, Adana. Ok. Un placerazo por habernos visitado. Claro. Vamos a ver ahí. Ahí estamos. Ahí, ahí, Adana. Pásale por allá. Dale. No me paré yo porque es que me duele el esterno. Tomás, estoy dejo. Homie, información valiosa que acabamos de compartir con los hijos de Morazán. De nada, homie. A la gente. Homie, porque Adana cobra. A la gente, de nada. De nada, ¿verdad? Muchas gracias ahí por, Adana, por estar. Gracias a los gringos por darme la visa a JD. Homie. Dice la gente que hay descuentos los que viven por los hijos de Morazán ahí. ¿Aquí estoy encuadrado? Sí, estoy acá. ¿Te están llamando ya? ¿Y es extorsión o qué? Ah, bueno. Unos 200 pesitos ahí, Adana. Sí. Unos 200 pesitos. No la ves extorsión. Le digo, mire, le estamos pidiendo descuentos. Ahí vamos a ver. ¿Hay descuentos para los que vamos de parte, los hijos de Morazán? Vaya, vaya. Yo creo que sí. Homie, 3,661. De nada. Más de 200 personas le han dado Fado. Bueno, ese es el regalo de Navidad que le estamos dando a Adana. Y hoy el tema es aquellos diciembre. Vamos a hablar no específicamente de la Navidad, no específicamente del Año Nuevo, sino que... De la temporada. De la temporada de Navidad. Desde que el chaval está rezando con nosotros. Es importante para los que están viendo o escuchando, este contenido va a ir para Spotify y YouTube para que ustedes lo recomienden a otras personas. Claro. Y se nutran. Exactamente. Bueno, entrando al tema, aquellos diciembre. Saluda a la gente de Macuelizo que se reportaron unos ahí, nos venden de Macuelizo. No sé si es de allá o son de Macuelizo y viven por acá, pues no sé. Igual hay internet allá. Sí, yo he ido a Macuelizo. Bueno, entonces... No ha ido. Bonitito he ido. He pasado, he pasado. ¿A qué disco, chaval, que vamos a ir? ¿No es Macuelizo, mamá? A Zacualpa. A Zacualpa. Pero se pasa por Macuelizo. Se pasa por Macuelizo. Ah, cabal, sí conozco. O sea, 15 metros de Macuelizo pasa. Sí, bueno. Pero saluda a la gente de Macuelizo y a Zacualpa, que hay que ir ahí. Nos encantaría ir ahí, pero como no, no. ¿Cómo? Bueno. Aquellos diciembre. Que nunca volverán. Yo me iba para allá en diciembre. ¿Para dónde? Para Macuelizo. Porque mi papá, el Altamirano es de allá. Entonces pasábamos a veces allá el 31 o el 24. Vaya, ese es buena pasada. Es una disyuntiva con el papá y la mamá. Es cierto. Porque cada quien quiera agarrar para su lugar. Sí, y normalmente se reparten. Ajá. O sea, se reparten. Es decir, bueno, el 24 donde tu familia. Y el 31 donde tu familia. ¿Sabes qué? Regularmente el 24 para la familia de la nana. Y el 31 para la familia del tata. No sé por qué. Exacto. ¿Quién decide eso? Ahora, aquellos que tienen tata, porque hay gente que creció sin tata. No, no, no. Hay gente que creció sin tata. ¿Usted? Yo. Crejo sin tata. Yo sí. Bueno, mis padres eran separados, entonces a veces tenían que elegir. Si me iba con mi papá, entonces no pasa. Y había que dividirse ahí el flow. Y uno de Wirra es bien complicado, porque uno es que ir con los dos. Exacto. No, uno es donde le dan más libertinaje. O donde hay más cuetes. Donde están los primos. Ajá. Sí, es cierto. Donde uno puede quemar cuetes hasta las 3 de la mañana. Es cierto. Ahora, ¿a ustedes les molesta de que esté, honestamente, olvidémonos un poco de que la pasada de la polva, que es peligroso. Ok, ok. Porque entendemos de que es peligroso, pero eso le da otro feeling a las navidades. Por eso antes las vivíamos mejor. Yo creo que el olor a pólvora le da un feeling. A mí a veces me molesta. Los cuetes son muy agudos. Como muy pa, pa. Que secos. A mí los que me gustan. No, un gotero. Es que, por cierto, hablando de cuetes, no sé si se dieron cuenta en Comayau, este fin de semana hubo como un festival de la polva ahí. Y no es que ahí como tres clientes salieron afectados. No, es que es lo que yo le digo. Es que la gente no sabe reventar cuetes. Antes podíamos reventar cuetes. Y que antes podíamos. Antes uno manobreaba cuetes. Y cuando iba a reventar, lo tirábamos. Ustedes podían agarrar la cajetilla de fósforo. Sí, hombre. La aro y uno terminaba con el dedo morado. Con el cuero morado. Moradito. Chismado, chismado. A mí una vez me reventó un cuete en el oído. ¿Qué era las cuetes pasadas? Miren, antes había unos cuetes que eran moraditos. ¿Desde ahí no se acuerda de las cosas, pa? Moraditos, pa. Moraditos. Unos moraditos. Unos cuetes. Como los de Hugo. Como los de Hugo. Como los de Hugo. Pero en cuetes, pues. Ajá, ajá. Uno era bufón de chiquito. Uno esperaba que la mecha. Ya, 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 ya. Pa' tirarlo, va. Desde ahí aprendió uno. Hay que reventar en el aire. Pero yo soy tonto. Sí, sí. Ustedes comprendan de que yo soy bien tonto. Sí, sí, sí. Entonces vengo yo y quedo de jetón ahí. Y en lugar de hacer esto, hago este movimiento y me tardo como tres horas y media, viejo. Cuando le voy a... ¡Pah! Me explotó acá. Ahí fue que le salieron los ojos un poquito. Sí, pero le brotaron los ojos, dice. Bueno, miren, si van a hacer changonetas de mis ojos en este programa, José Sosa está yendo. Yo me voy a estar yendo. José Sosa está en mofa. Está en mofa. Está en mofa. En mofa. Bueno. El mortero del tío. Aquellos diciembre, pregunto yo. Ajá. ¿A ustedes les compraban ropa para 24 y 31 o una mudada para los dos días? Una mudada y un par de zapatos. Hubo un tiempo. Hubo un tiempo que habían bonanzas en mi familia. Ajá. Poderle que los dos primeros años de vida. Sí. Ya, pues ya no. Era un pantalón para las dos fiestas y dos camisas. Sí. Dos camisas. Y un par de tenis. Sí. Un par de tenis. Yo igual en aquellos momentos. Pero después, ya cuando uno crece, como que uno ya no ocupa ropa. Ya no le toques. Ajá, es cierto. ¿En qué momento dejaron de importar los estrenos? ¿A qué edad a uno ya no le importan los estrenos? A mí me los dejaron de importar. Me los dejaron. No fue una edición personal. No, porque estrenar es rico siempre. Sí. Sí, claro. ¿Quién diga que no le gusta estrenar? Es tonto. Javi, es que como que la camisa tiene un brillo distinto. Cuando es nuevo. Y uno camina más suave. No, yo creo que el estrenos no le deja interesar a uno cuando es uno que le toca comprarlo. Sí, uno ya no deja. Cuando lo compra el papá, todavía le importa. Pero cuando ya es uno que le toca, ya no. Ah, no, 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 no es lo mismo. Sí, la misma papá. Yo ya pasé por eso. Sí, ¿y para qué? ¿Para dormirme? No. No, la gente. Ahora, me llega, ¿sabes qué pasa, Javi? Ajá. Es de las mujeres. Mira, yo sé que en este programa la gente va a decir, ¿qué es lo que habla de las mujeres? Pero es que, obviamente, yo me fijo de las mujeres. ¿Y en qué entonces? ¿Es que me voy a fijar yo? No, y que la mujer que quiere hablar de los hombres, que haga un podcast para hablar de hombres. Pero me súper llega que las mujeres como se súper esmeran, Javi. Para salir de ese cuarto, Javi. Yo le voy a decir algo. Cuando son las siete de la noche, Javi. Yo le voy a decir algo. Mire a Dana. Mire a Bárbara. Mire a Carolina. Mire a Carolina. Sí, sí. Y mire a Guille. Es que, es que. ¿Podemos hacer algo ahí, chaval? Chaval, ¿pueden enfocar algo ahí? Por favor. Sería bueno, sería bueno. Las tres damas vinieron, pelo lisito, saloneada, guillada, zapatitos blanquitos. Ahí están ellos. Ok, ahí están ellos, ¿quiénes? Y mira este. Bueno, ahí está. Dana, Bárbara. Y mira, y lo peor del caos que no es a bañar hasta mañana, que es huella argentina. Mira qué vergüenza. Danita, hacete un poco más. Mira, ve, Carolina. Carolina, Carolina. Que venga aquí, que venga aquí. Sí, solo venga ahí un poco. Sí, hombre. Ahí está, mire qué distinto. Mire qué guapencia. Y mire, Guille. Y mire, Guille. Y ahí donde ves a Carolina es cara. Ahí donde ves a outfit. Hombre, ahora le voy a decir yo. Ese, ese ya es Don Guillermo. Esa pinta es de Don Guillermo. Es de Don Guillermo. Sí. Es de Don Guillermo. ¿Cómo que le pique el ombligo el domingo? Ajá. ¿Y qué ahí queda? ¿Y ahí queda? Que el feeling de Don Guillermo es sacar una banca a la acera. Ajá, y está ahí. Y ahí queda. Ajá. Y después viene el perro callejero de la cuadra y le cuesta al lado. Sí, sí. Y los dos sigan en compañía. Ajá. Y ahí queda. Y de repente escupe, Don Guillermo. Ajá. Y esto es el que pasa. ¡Hoy! ¡Hoy! Que hablando de los diciembre, siempre hay un vecino ahí. Don Memo. Don Memo, que es el que está viendo cómo el cipote está pasando y es el que queda existiendo ahí. Es cierto. No quiere ir a ningún party. No se cambió. Se quedó Juco ahí en la silla. Y no quiere hacer nada. Y lo único que quiere jugar, ¿con quién? Sí, porque... Si alguien llega, pues, ¿con quién? Pao Alvarado. No me lo molesten mucho. ¿Cómo? Puchica. Ah, ya. Ya vio. Mírelo. Ah, es que anda Chor Flojo. Yo creo que va para ahí. ¿Para dónde? Anda Chor Flojo. Antes debo con fáciles, pues. Sí. Sigan, rapidito. Sigan ustedes a Pao Alvarado. Sí, sí, sí. Ah, fijo. Échale la casaca. Bueno. Aquellos diciembres donde siempre ustedes, en esa fecha específicamente, 24 y 31. Ok. Ustedes sienten que se hartan de mucha comida o que van modelados y hasta las cenas que le meten con flow. Ok. Voy yo. Va. Dele. Mire, normal durante el día, pero lo que sucede es que con seno tranqui. Ajá. Pero lo que pasa es que estoy despierto hasta las 5, hasta las 5 estoy picando papada. Eh, picando papada. No es que plato fuerte, plato fuerte. No, sino que plato normal de cena y después, ay, quedó pechuguita. ¿Cómo vamos ahí? Quedó pechuguita ahí de pollo. Y pancito. No, déjame. ¿Quieres picar? Piqueme, piqueme. Y así. Y que va churrito. Y va churrito. Y va dip. Y va dip. Y va dip. Creo que eso se mantiene mucho. ¡Ey, hombre! ¿Quién es? Como rapero. Y hay cucarachero ahí. Es que cuando vos vas a la casa regularmente tu tía, tu amigo, de quien sea, te ofrecen la comidita. Te ofrecen la comidita. Te ofrecen la comidita para llevar y todo el mundo le ofrece a uno. Es cierto. Y uno va en una recolecta de platos que son los que quedan para el recalentado en la casa. Al recalentado. Es cierto. Qué rico recalentado. Al recalentado. ¿Y usted? A mí, yo sí, ceno tarde. Ok. No soy de los que ceno a las 6, sino que ceno a las 12. Entonces estoy picando todo el día. Ah, ¿o está al revés? Al revés. Y ceno hasta las 12. Mi familia sigue. ¿Y cuál es su comida favorita en estos, en aquellos diciembre? Fíjate, yo le meto el cerdillo. Al cerdillo le meto. Cerdillo le meto. Al cerdo me llega. ¿Y usted? Fíjate, el cerdo. El cerdo y los tamales. Pero es que a veces el cerdo queda simple, fíjate. No, es que ahí tiene que meterle mano la abuela de la casa. Ahora, si es lechón, ahí le meto el lechón. ¿Aquiel que me ha costado así? Se ha fijado, se ha fijado que en toda familia. Vaya, el plato, el plato es perfecto según ustedes, cada uno de ustedes, para diciembre. Voy, 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 voy horneado. Horneado, así como el que usted escribió, chaval, que vamos a pedir uno, que aquellos que son hechos underground, ese pollo horneado, arroz, pero con el juguito del pollo horneado y poquito puré y el pancito suavecín, el neto. El bollito. Ajá, el bollo. El bollo. El bollo. Así, bien bonito. Qué rico el pancito. ¡Oh, a mí me encanta! ¿Se acuerda los bollitos que nos comimos allá en Dominicana? Bueno, pero... No, no, en Houston, en Houston. Ah, en Houston es que tanto país. Tu flow, tu flow. Ajá. Según tu gusto. No, a mí me gusta el arroz con pasas. En diciembre, ustedes van a poner el arroz con pasas. El arroz con pasas. ¿Pero eso no es eso? Ah, no. Cerdo. ¿El arroz con leche, el que lleva pasas? No, 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 no. El arroz con pasas. Ese se le llama relleno. Sí. Arroz relleno. Lleva cerdito, que es el lechón. ¿Verdad que es el cerdito que está ahí? Ajá. ¿Como gordo en tobogán? Ajá. No. Se va. ¿Que lo empujan? Ahí va uno. Sí, pero el puré de papa que lleve huevo duro. Ajá. Esa es ensalada de papa. Ajá. No, pues exacto. Pero no me gusta el puré así como 100% machucado, que vaya en los trocitos de las papas. Ah, pues sí, le gusta la ensalada de papa. Y la ensalada verde. Ajá. Ah, ok. Pero sí cerdo. La ensalada verde es tontera. Sí, como me atrasa con conejo yo. No, pero es que refresca. Sí. Y es que agarra la ensalada, ¿eh? Hombre, la ensalada refresca, por eso está en el plato, porque la lechuga refresca. No, no, no. Es cierto. A mí el flow me gusta el cerdito bastante. Aunque padezco de ácido úrico y el cerdo no lo debería comer mucho. Ay, entonces. Pero con vino, hay una combinación entre pollo y cerdo, dos carnes ahí con flow. Es arroz que tiene un montón de papadas. ¿Montón de papadas? Que deja un montón de papadas. ¿Almendas? Que tiene almendras, que tiene fideos, que tiene... Ajá, y hasta, ¿sabes qué le ponen? Hasta fideos le ponen. ¿Fideos? Le ponen fideos, pero el fideos... ¿Es cierto? Sí, porque es innecesario el fideito con el arroz. No, pero es que es cool, en algunas partes es cool. Entonces le ponen que almendras, que fideos, que... Hombre, somos mediterráneos. Sí, es que bueno, arroz con pollo. Arroz con pollo no pasa. De cumpleaños. Ajá, y me llega una ensalada, pero una ensalada que en mi familia lo hacemos tradicionalmente. Ay, por favor. Que es una ensalada de lechuga con uvas y tocino. ¿Con uvas y tocino? Y mayonesa con pollo. Este es especialista en hacer murundanga. Ah, pero es que es el nuevo, es el nuevo. Pero es de brócoli. Todo lo que provoque ácido úrico. Ah, pero esa es nueva, esa nunca la habías comido. No, pero eso no lo haya probado usted. Deja de hacerte. Pero es que ahora lo voy a hacer. Deja de hacerte el interesante. Ahora lo voy a hacer. Cuente, chaval, la historia de la ensalada que está llegando a los créditos. Mire, la dueña de esa receta se llama Alejandra Reina, ¿va? Sí. Alejandra Reina. Los dos para Alejandra Reina. Doña Canales. Doña Canales. De ahí, Robillo. Doña Queñeñe. Fíjese que en Navidad, cosas que alegran en aquellos diciembre. Alegra ver a la familia reunida, pero sinceramente a mí me llegaba a darle carita a los primos cuando me daban un súper legal a mí. Sí, bien bonito, burlarse. A mí me dieron el Nintendo 64, me acuerdo yo. ¿Y a sus primos qué le dieron? Nada. Un trompo. Y unas papas ahí, carritos de control remoto. Una onda. Una onda, un trompo. Una camisa Tommy. Y uno no quiere camisa, pues. Si hay cosas que uno no... ¿Cuál es la edad que le regalen con un tajipote? Es ropa. A ustedes le dan ropa y se la puede que picaba. Siempre había un pantalón de corduroyo ahí que tu primo gringo no quería. Y le quedaba uno bombacho. Un trompo. Trompo, Jackson. Sí. Y una bolsa de mable. Y tres chocolates. Y chocolate. Una o siete chocolates. Y uno salía con el Nintendo 24 aquí. Ajá. Y usted se mofaba, hombre. Sí. ¡Ah! Le decía. Basuras. Le daba rigio. Pobre. Sí, pobre. Pero sí, ese fue uno de los mejores. Fue de las mejores navidades esas. La recuerdo como si fuera bien. Hablando de eso. Ustedes, ¿a partir de qué fecha de noviembre o diciembre empezaban a sentir el fervor de las navidades? Porque yo no sé ustedes, pero yo contaba los días para la noche guay. Es cierto. Yo era ya la última semana de diciembre y yo decía, faltan 30 días para navidad. ¿Sabes cuándo yo sentía la navidad? Ajá. El espíritu. Cuando yo empezaba a ver a Macaulay Culkin. ¡Bah! Ahí está la otra cara parecida de Fanconi. El ladrón de mi pobre angelito. El ladrón alto de mi pobre angelito de pareja Fanconi. Lo más bello. Vamos a empezar esto. Lo más bello de diciembre es cuando mis tíos empiezan a pelear por los terrenos. Ah, normalmente pasa. Y lo peor es que la abuela está viva todavía. Y está viva. Ya la están matando. Ya la están matando. ¡Ay, no, papá! Ya no lo he hecho. Todavía tengo el usufructo. Dice la viejita. Yo lo que voy a hacer es que a ninguno de estos hijos de la gran... No voy a dejar nada. Sí, sí, sí. Y lo peor es que a esa viejita que le han peleado el terreno, con el catéter y toda así ahí viva, ¿no? Nada que le va. El usufructo lo tengo aquí todavía. Oye, ese es malo. Este es malo. Que ya huele hijito y todavía nada. Este es de los que le va a hacer así. Hombre, el catéter le va a hacer así. Sí. Va a venir y le va a poner un poquito de aire. Un poquito de oxígeno ahí. Bueno, pues, doña, ¿qué esperas? Solo soplo. Vaya la luz, abuelo. Vaya la luz. Que vaya con Dios, abuelo. Vaya la luz. Sí, bye. Pucha, se murió la abuela. ¿Cómo vemos entonces con el de esquina? ¿Con el de esquina? ¿Cómo vemos? Y él que dice, es que ya estaba bien. No, es que ya. Él le había olvidado morirse. Ya estaba sufriendo. Ya estaba. Es que el Alzheimer, hasta eso le olvidó. Una tía abuela que le pregunta a un tío a la tía abuela. Ya, ya, doña. Díale. ¿Y usted? ¿Cuántos años? Ya, sí. ¿Cuántos años tiene usted? Todos. 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 Y nunca lo vimos cuando yo tenía. Ya, ya, ya. Ya pasó. ¿Ustedes tienen sus abuelitos vivos? Yo tengo tres de mis cuatro abuelos vivos. Yo tengo una abuela. Viva. ¿Una abuela? ¿Y vos chavales? O dos. ¿Nada ya? Ni uno ya. O dos. Pau chica. Pero ya mis abuelos no. Abuelas sí. Yo tengo mis dos abuelitos vivachos. ¿Y abuelas? Los dos abuelos. Los dos. ¿Cuatro? De parte de mamá porque mi papá no lo conocí. No le digo. Ok, ok, ok. Más a llorar acá otra vez. ¿Solo al tío conocí entonces? Al tío sí. Tío Rogelio. Saludos al tío Rogelio. Que él siempre me da buenos regalos. Sí, siempre fungió de tío y padre. Siempre fue muy bueno. Muy bueno. Muy, muy, muy. Jugoso. Sí, jugoso regalo. Jugoso regalo. Ok. Ok. Ahora, gente que vive en la pobreza. Ahora te veo. Ustedes tuvieron compañeros o amigos que les tocaba pasar Navidad afuera del país. Sí, claro. Y que me maliaba. Que colgaba. Porque yo miraba Crip y salía de Nueva York. Ajá, ajá. Y yo allá en Peñablanca. En la trejo. En Peñablanca. Yo allá en Peñablanca reventando cuentas afuera. Y enfrente de mi casa era Calle Tierra. Ahí están señalando. ¿A quién? Dana pasaba su infancia en los Miami. Entonces, Dana es de las que... Ay, Año Nuevo en Times Square. Ajá. Entonces, Dana era la que te mandaba besar a las 10. Feliz Año Nuevo, que no sé qué. Yo no hice eso. No, pero con las 10. Ah, perdón, es que estoy en Nueva York. Y de repente usted miraba en la foto que estaban armando el muñeco de nieve. Ajá. No, y usted miraba. Entonces, Bárbara estaba con un súper calor allá en el puerto. Y Dana estaba aquí. Haciendo un angelito. Ajá. Y usted miraba la foto así. Sí, quedaba ahí uno. Pucha, hombre. Pucha, hombre. ¿Cómo era eso tener pisa? ¿Y vos, Bárbara? Sí, bueno. No, ¿y qué queda uno diciendo? No, porque no hay nada como para la Navidad en el pueblo. La Navidad Catracha es la mejor. Qué bonito. Es la mejor. Ey, ¿y no es chiste? Es cierto. La Navidad aquí es lo mejor. Ojo. Y siga. Ah, hacemos un podcast aquí. Pero es que mejora el micrófono. Hacemos un podcast aquí. Sí, porque... Y sigue, homi. ¿Quiere participar? Bárbara era una opinión. Carolina también, dicen acá. Que era la Navidad de los billetudos. Y entonces se desahogó esta Bárbara. Sí, esta era la... El llavero, hombre. Es que, para que no sabía, estaba regada Bárbara aquí. Como que la está escuchando. Y que un llavero que no es el que yo no lo escuchaba. Pues, pucha. Por ahí está el llavero. El llavero es Bárbara. El llavero es Bárbara. Se expresó. Cuando eran guirros y los rebanaban porque de repente estaban muy emocionados de lo que iban a estrenar. Y eran las cinco y andaban cambiados. Ey, ey, ey. No, yo tenía el primo. Me voy a contar una pasada. Tírala. Todo en Macuel hizo. Y había un primo así. Como venía de otra ciudad. Entonces, desde las cinco ya andaba pantaloncito khaki. Los nuevos L.A. Year. Y la camiseta de Billy Daquid. Entonces, nos subimos a la paila. El reban era. Ah, según tío. Eso es la paila. Ey, ey. Y después nos bajamos. Con el impulso de la paila. Él era de los chiquis, de los primos pequeños. Entonces, no sabía de ese impulso, de la inercia. Sí, es que eso él logra con experiencia. Entonces, él se baja, hombre. Hombre, seis de la tarde andabas a camisa y de pantalón. Porque era tierra, pero tierra como café. Barro. Así. Hasta ahí nomás llegó el estreno. Sí, ya valió. O sea, él no salió en las fotos. En la Navidad, en sus familias, era de que había chonguengue masivo o era pura familia concentradita. No. En Navidad, en Navidad como tal. Familia. 24 o 27. Familia, pero siempre bailongo, pero familia. El 31 era el pari en la casa o siempre fue familia también. El 31 va invitados más... Más alero, sí. No, en mi casa solo cenábamos y cada quien migraba. ¿Cada quién? Migraba a otro pari. O sea, que no, como familia, como núcleo familiar. Solo la cena. La cena. ¿A qué horas? Como a las 10. Y a las 12 no la pasamos juntos. ¿Y los niños salen a la calle? Sí, pero en familia, pues. Ah, pero solo en familia. Exacto. No, después de las 12, eso sí, tenías que estar hasta las 12 para el abrazo. No te puedes ir antes. Ah, no te puedes antes. Tienes que irte y dos y media, mira. Y a uno se la da. No, mi familia es de residentes y después de las 12 yo me voy a la calle. Se molesta. Es que es a una fecha para estar en familia. O sea, que tiene que estar ahí como hongo solo. No, solo no. Es que con mi familia yo... Sí, es que... Mi reo, relajado. Yo no tengo problema con mi familia. Es que no todo es mujer y ceteo. Sí, para eso está todo el año. Pues sí. 34 días. Un día que no. Un día que no. Cuando te preguntás, vos, pasó un año y ya la prima ya tiene dos crías ya. Y yo, hombre. Pucha. Otro regalo más, dice. ¿Qué hay que dar? Te das cuenta de todo, te pones al día. Ahora, a usted le ha pasado que llega el 31, llega el 1 de enero y dice, ¿con quién voy a estrenar este año? ¿Ya está visualizando ahí? No. Viene que yo nunca me he hecho esa pregunta. No, o cuando ya finiquitó todo. Díganlo, homie, ya estuvo. Cuando usted ya finiquitó todo. Vos fuiste la prima. Yo sé con quién empezó Fanconi este año. Qué suertuda, dice uno. Qué suertuda que sos vos. Sí, hombre, qué suertuda. ¿Con quién empecé yo? Sí. Yo no. Yo sé. ¿Con la esquina? La esquina. No. Dejen de hablar de mí aquí en el bollito show, homie. Hay que respetar. Hay que respetar. No, pero yo no me pongo a pensar en eso. No, enfermito. No. No, yo no me pongo a pensar. No, pero o sea, de la nada está cuadrando, pues, el 1 de enero y dice, ve. Ah, yo no. Ah, vos vas a hacer. Vos vamos a iniciar este año como debe. Va, va. Vos te vas a cambiar. Happy New Year. Ah, está. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? No. No, lo que sí sé es la primera llamada que hago después de las dos o sí. Es que ya llevo como 10 años con Irina, homie. Ya, ya no sé. Es que el chaval es un hombre fiel. Siempre. Yo me he fijado. Es un hombre bien recto, derecho, un hombre bueno. Ya no hay. Si buscas fiel en diccionario, sale el chaval. Chaval. Nadie está etiquetando a Irina ahí. Ahí está. No, ahí no. Nadie está etiquetando a Irina. Ahí no, ahí no. Ok, vamos a hacer una pregunta acá en la sala para sondear más o menos la cuestión de los tamales. Ok. Gente, ustedes aquí están aquí en público. ¿Cómo le gusta comerse los tamales? Ok. ¿Con qué? Les voy a poner ejemplos. Contigo, mi amor. Ok. Ignórenlo. Con. Contigo, mi amor. Con salsa de tomate. Con mayonesa, mostaza. Pleca, mayonesa, mostaza. Cualquiera de los dos. Ok. Cualquiera de los dos. O, ¿le gusta más como echarle como limoncito y tal vez un curtidito o chilito o algo así? No, no. Es que. Limón y chile. ¿A usted? ¿Limón y chile? ¿Usted, señor? En curtido y chile. En curtido y chilito. Bien. ¿Vos allá? Ah, ahí. Ah, es que no comenta mal. Y gana que no puede parar de contestar el soldado. Limón sale. Ajá. ¿Vos mismo? Para agregar algo. Ajá. 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 ¿Sí? Todos los días los medía. Uno lo ponía, no es broma. Espérate, espérate. A lo que dijo él. Ajá. Porque si la gente no escuchó. Ah, bueno. Que en aquellos tiempos uno también cuando le compraba el estreno, que normalmente le compraba unas dos semanas antes tal vez o unas tres semanas antes. Uno lo ponía todos los días. Uno lo medía. Ay, ya quiero que sea. No, yo no lo hacía, yo no lo hacía. Sí, hombre, cuando llegué al 24 arrugadita la ropa ya. Ya estaba floja. Ya estaba durita. Me mandaron los estrenos de la USA tumbados. ¿A quién? Tumbados. Ah, sí. No, fíjate que le meto a los tamales. Volviendo. Ajá. ¿Qué le pone? Le pongo esos limoncitos. Fíjese que el tamal. Si en un dado caso, quechup. Pero con limón ya estuvo. ¿Y si es de ese? Limón, limón, limón. ¿Por qué le echas quechup? Sí, ¿por qué? Dije, en algunos casos, dije yo. Porque es que a veces el tamal viene bien seco. Bueno, él echa limón. Limón. ¿O es que limón en polvo le echa? Porque le chorrea. El limón. Sí. A ese tamal seco yo sí le pongo quechup. Pero si viene jugosito, solo el limoncito. ¿Y usted dónde las people que ponen como frijolitos ahí al tamal? ¿Para qué? Hay gente. Hay gente que un tuco en masa, porque es masa, va. Ajá. Bueno, tuco en masa y unos frijolitos ahí con frijolitos. ¿Qué zorra ya ves la gente acá? Con quesito la gente lo come con quesito. Yo lo que sí he visto es que le ponen azúcar. ¿Al qué? ¿Al tamal? Juro que... Carlen Pérez. Vamos a poner azúcar a un pedazo de cerdo. Mi excompañera le ponía azúcar a los tamales. De las cosas más extrañas que la gente le pone a los tamales también. Azúcar. Repollo. He visto gente que le pone repollo en medio del tamal. Te lo juro. Esa es una cosa que no tiene que llevar el tamal. Mostaza. Mostaza no lleva, pues. Huevo duro no lleva. Queso, limón. No, limón sí. No, limón sí. Queso, mantequilla. El repollo que dijiste vos. ¿Ah, qué queso sí queda? No, mantequilla este. El rey de la murundanga este. Queso yo le pongo a todo. Ah, pero dale. Mi papá con tortillas se lo come. Es masa más masa. Es lo que le da más masa. Es de masa más masa. Ese es como comer espagueti con arroz. Pero ya dice él. Paquito, paquito. Perro para comer masa el papá. Ok. Pero fíjese que hay otras tradiciones bien bonitas en diciembre. Y es cuando la gente ya se pone sentimental. Y comienza a darle las gracias o a decirle palabras a la familia. Y como a las doce. A las doce. Siempre llega tu amigo o tu vecino. Que no hablaste con él todo el año. No hablaste con él. Y te llega con aquella gran historia a abrazar. Más de espero que este año la hayas pasado bien. Este próximo año. Rompela, loco. Rompela. La voz estoy orgullosa de vos. Yo siempre he creído. Siempre he creído. Siempre he conocido a los demoranzamos. Siempre he llevado. Y tu mamá siempre te da bonita. ¿No le dan ganas de llorar a ustedes cuando a su mamá le dice cosas bonitas? Toda la vida. Es que la mamá es la mamá. La mamá es la mamá. Sí, la mamá es la mamá. Es la mamá. Sí, es cierto. Después de las doce, del treinta y uno, normalmente, es una lloreta perra ahí en la casa. ¿Usted llora? ¿Es de la... ¿Por qué? ¿Por qué gotera? ¿Por qué? Porque chorrera. Son gotas. Bueno, pero... Bueno. ¿A quién? Bueno. A la esquina. Pero sí, normalmente es una lloreta perra porque todo el mundo ahí da palabras de aliento. Con todo. Es que mira... ¿Y ustedes son de los que comen doce uvas? No, yo. No, yo. No, yo a esas tonteras no las hago. Y no han visto también las... Tonteras, dijo este. Que son... Para toda la gente que tiene una tradición familiar, discúlpenos. No es el programa que piensa que una tontera es exclusivamente su. Solo falta que hay quien tiene una casa de turco y vea que lo hacen. Ya lo va a hacer. Ya lo va a hacer. Porque si el que tiene lo hizo y le funcionó, a mí también. Bueno, pero no ha visto también al otro que dice... Ok, miren, ve. ¿Qué hora es? Uy, las 11.59. Agarra las maletas. Ay, se pone a dar vueltas en la cuadra. Pero en la casa... Sí, si usted da la vuelta a la casa... Ajá. Es que va a viajar dentro del país. Ajá. Y si usted sale como loco... A la cuadra. O como loco a caminar alrededor de la cuadra... Ya he visto, ya he visto. Es que se va a ir. Y yo he visto... Y tías, primas y todo. Vámonos. Ay, vámonos, vámonos. ¿Cuál es el ritual de mujeres solteras que yo he escuchado que van a hacer para que venga el novio o el marido para el otro año? Que el ropa interior. ¿Cómo? Meterse abajo de la mesa. ¿Cuando tiembla? Porque son las medidas de... De precaución para los temblores. Pero... El 31 a las 12, abajo de la mesa. Ajá. ¿Alguno de ustedes... ¿Cuánto tiempo? ¿La ha hecho ese ritual? ¿Le ha funcionado? Para acaparar algo, ponen aquí. Sí. Pues si nada pierden. Ya creo que es momento ya, vámonos. Para acaparar, para acaparar. Ah, dice... JD, mira. JD, metete abajo de la mesa para que acaparas algo. Tal vez, vámonos. Tal vez así le sale algo. Estamos planchando ahí. Pero a ver si me cabe la... Sí, es que tienes que caerla para abajo. Yo hice eso y aquí ando en la usa, ponen ahí. Es que meter salgado. María José Salgado. No, de la maleta, tal vez. Oh, no, de la maleta. Y de los hombres no hay nada, ninguna pasada, vámonos. El calzón rojo, dice. ¿El calzón rojo cómo es la pasada? Ah, amarillo es de dinero, dice, ¿verdad? Rojo es para el amor. Y si está el café, está cagado. Ah, ya entramos ya. Ah, ya vamos hablando. Otra vez de eso. ¿Quién? Ya va a aparecer un patrocinador para este segmento. Este es el segmento. Es que Joggy no debería patrocinar. Scott. Scott debería pasar un mes, porque hoy lo dejamos. El otro día me llamaron de esa marca. Ajá. Y le dije que estábamos ahí más o menos. Sí. Ey, pasa que te estás pasando de hace dos días con los tamales y todo aquí, el mero 24 andas mal del estómago. Andas malito, andas tapado. La cosa no es relajo, more. El amarillo es para el dinero, dice la gente. El rojo es para el amor. Pero uno de hombre hace, yo no sé de pasada de hombre. No. No, no, con tonteras, vámonos. Ah, uno sale a la calle. Tonteras, dijo aquel otra vez. Vaya, vaya, vamos a ponernos sentimentales aquí, pues vaya. Vaya. Ya que están hablando de colores de calzones y todo lo demás. Él le durmió la piel. Es el ácido úrico. Mire, en mi pueblo dicen que cuando duerme la pata, hay que hacerte una cruz de saliva. Aquí, y este. Y este tiene una gran lengua, viera, también. Eñálela al público. Hay que tomar agua, hermano, para que no se le duerma. Ah, ya lo ha tocado. Ajá, chaval, iba a decir, chaval. ¿Qué color de calzón se pondrían? ¿Qué necesitan ustedes en su vida en el 2023? ¿Qué necesitamos en la vida? Sí, y que la gente en el chat ponga ahí. Va, que la gente, que cada quien ponga sus deseos. Fanconi, ¿qué necesita el 2023? ¿Qué quiere? ¿Qué deseo? Yo honestamente deseo que voy a poner todo mi empeño en este bonito proyecto. Honestamente, quiero entregar todo mi esfuerzo, mi dedicación a este bonito proyecto. Sí, porque va a empezar a trabajar. Voy a empezar a trabajar. Porque estos dos años se fue en blanco. Voy a empezar a trabajar. Quiero crecer bastante con los hijos de Morazán. Quiero dejar bastante con los hijos de Morazán. Quiero que esto sea el doble de lo que somos hoy. Y la verdad es que quiero mucho dinero también. Sí, yo estoy de acuerdo. Es que la verdad, pues dinero quiero. Dinero y salud. Dinero y salud. Creo que acabamos de pasar un año, o estos dos años, bastante desafiante en cuanto a la salud. Y yo creo que dinero y salud estamos bien para mí y para los míos. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Como aquella telenovela, ¿de acuerdo? Salud, dinero y amor. Eso es lo que todo el mundo quiere. Me llevó el amor este año. Qué bueno, homi. Y chaval, ¿no confiaba en amor? Sí, ¿no confiaba? No, yo no le creo a esto. Tres meses le daba a esa relación. Yo no le creo a esto. Y hace poco, DJ Zúniga, le cayó el pico a chaval porque cumplieron un año de novio. Un año de novio. Un añito. Salud. Él no me dio COVID este año. ¿Quiere? Ah, no. Desde el paso, un poquito. Y de la murriña eterna. Sí. Y más negocios para este 2023. Más negocios exitosos. Ya lo recomendé ahí con unas marcas. A mí vamos a pegar. Y de verdad, deseamos todos nosotros que a cada una de las personas que están escuchando este momento de show le vayan muy, muy bien. Pero no mejor que nosotros. Eso si no, porque entonces no tiene chiste. ¿Y entonces? Siempre queremos verlos por encima del hombro. Sí, sí. O sea, bien, pero encima del hombro. Claro. Hay niveles. Hay niveles. Con todo mil de cariño. Hay niveles. ¿Vos, chaval, qué decías ahí más o menos? Parte de lo que dijeron cada uno de ustedes tres. Ah, bueno. El dinero, pues uno es responsable de buscárselo, de conseguirselo. Sabiduría y salud. Hay que pedirle a Dios todo el día, hermano. Y ahí lo demás, vos te haces responsable de tu vida. Ahí está. Así es. Fíjese que, no sé si a la gente o a la mayoría. ¿Todos están solteros? ¿Solteros? ¿No se metieron abajo a la mesa? ¿No se metieron abajo a la mesa? ¿Qué les da por escribirle al ex a las 12 en Navidad? No, no, no. Mira. Me moveré. Me moveré. Me moveré. Me moveré. Me moveré en una cámara. No, no les da por escribirle o al que le gusta. Al crush. No, es lo que me molesta a las mujeres. No, aceptan a las mujeres, po. O sea, nunca se ha enamorado, nunca ha tenido un perfecto, nunca la han cagado a ellas. Nada, nunca nada a ellas. Fíjate que, vaya, porque aquí hay una persona que ella... Diga, mi chaval. Ella actúa, ella pretende en de que... ¿En de qué? Perdón. No le importa. Ella dice que no tiene nada, va. Ajá. Pero allá la vi yo, acaramelada. ¿Cómo? ¿En un bar discoteca? ¿En un bar discoteca? ¿Y vos le preguntas? ¿Como en Terramar era más o menos? Más o menos. Solterona, no tiene nada. Y el brother dijo, no, Bárbara, mi chavala. Así dijo ella. Ah, perdón. Él. Estoy usando de ejemplo. Un ejemplo no. Sí. Puede Bárbara Regis. Ajá, pero así son las mujeres. Pretenden de que no... Es que es lo que a mí me malea. Y ahí, fijo, están en diciembre, ya pasé las 12. Vaya, es una llamadera. Lo intenté, lo intenté, pero vos no quisiste. Fijo, están poniendo eso. Sí, es cierto. Claro. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. ¿Ustedes no le mandan mensajes al crush? A ninguno. No, pero a la persona que te interesa, pues. Con la que has estado mensajeando en el transcurso del año, con el que estuviste, quizás no formalizaron nada, pero están ahí, pues. Viendo el coquetero. Sí, yo, Miguel. El que están así. Que están toreando, pues. Vaya, vaya. Un día escribí vos, otro día escribo yo. Pérez, ajá, ajá. ¿Cómo? Bueno, pues sí, se me arrancaron mensajes. Van cediendo, van cediendo. Dele, siga. ¿Hay el micrófono? Hay el micrófono, hay el micrófono. Vení, 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 vení. Se pone feliz año nuevo y se crea un grupo para mandarlo. Ah, no, pero es que así, ¿no? Difusión. Así. Son varios. Así. Ese es un método de engaño. Y pone ganado 2022. Le pones feliz año nuevo y lo reenviás. No, no. Reenviar a varios, a un montón. A los más recientes, pues. Oh, damn. ¿Y Dana? Y uno que cree especial de vez en cuando. Tonto. De Dana lo aprendí. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ahí es cierto. Ahí es cierto. Y uno de hombre que no. Solo un mensaje. Un mensaje. Un mensaje nada más. Sepa usted que si le enviaron el mensaje como el 31. Sí. Es que le quieren ir con todos los poderes el otro año. Sí. Ahora. Sí es cierto. Si del 23 le anda taloneando, es porque usted quiere que sea la primera dama en su. O le dicen. ¿A dónde va para ver? Ajá. Después de las 12, ¿qué vas a hacer? ¿Y eso es de valorarlo o qué onda? Sí, claro. Es buena pasada. Es buena pasada. ¿Quién quiera pasar con uno? Sí. Sí, claro. Independientemente sea ella que te está buscando o vos que la estés buscando a ella. Nada. Es buena pasada. Es buena. Sí. Significa mucho. Denota un poco. Ajá, cabal. Denota interés. Y una fecha especial y quiere pasarla con una persona. Con una persona. Voy a pasar a indicar ahí. Sí, pero qué feo. Me acabo de dar cuenta. Me acaba de afectar mis corazoncitos, homi. Qué lamentable que las mujeres tomen ese tipo de acciones. Yo voy a decir. Y que se sientan orgullosas de eso, homi. Porque, ¿cómo es posible que van a decir? Van a hacer un mensaje, o sea, un grupo de difusión. Y van a poner, feliz navidad, que vas a pasar muy bien, te quiero mucho, un abrazo. Vos habés que eso es especial para mí. Pum. Y se lo manda a cinco o seis contactos. Homi. Iluso aquel hombre que crea que esa mujer solo habla con él. Tonto. 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 Sépalo. Tú te crees, homi. Es que, mire, es como, aquí tienen un botón rojo y un verde. Yo creo imposible que una mujer sea capaz de estar con flow con cuatro horas. Ah, hija. O sea, escribiendo. Chaval, mírame, chaval. Tanteando. Si ellas pueden manejar, pinzarse las cejas, delinearse el labio, encresparse las pestañas al mismo tiempo y manejando, ¿cómo crees vos que no van a poder hablar con cinco a la vez, muchachos? Es que, mire, tienen dos botones, así, ¿ve? Uno rojo y uno verde. Entonces, tienen tres con... El rojo. Tienen a tres en stop. Y de repente el que tienen en verde, se les juega. Ajá. Entonces pasa el otro. Pasa el otro. Y así están. Ah. Claro. Y este es el que me paga las entradas a los conciertos. Ajá. Este es el que me atiende cuando estoy enfermita y necesito, cariño. Y este, pues, es bueno haciendo la pasada aquella. Aquella pasada es buena. Exacto. Y este... Y este es el tontito bonito. Este es el que me tonta bien. Y este es el que siempre me reacciona a las historias. Ajá. El tema vaya, pues. Vaya, pues, el tema. A ver si quién es el tema. El tema. Aquellos diciembre. No, porque estamos hablando de cosas de diciembre. Cosas de diciembre. Ahora, ya se pone en serio la cosa cuando usted lleva a esa persona a la Navidad. Hablemos de esa pasada. Vaya, hablemos de esa pasada. Cuando toca llevar a la susodicha a la primera reunión familiar. O al susodicha en el cabo de la cama. Ajá. Y responde a la Isabela. Porque ya cuando lo llevas en diciembre. Es que ya es en serio. Es que ya es. Porque uno le puede llevar un cumpleaños a mí. Todavía no es como que la oficina. Ah, hay como que, ah, un cumpleaños ahí del tío. Pero llevarla ya en diciembre es en serio. Es en serio. Ahí sí. Ahora, entonces, valórelo. Sí. Si a usted le está invitando a que va a pagar con la familia, sepa usted que usted... ¿La cena navideña? ¿Aceptarían ustedes a ir a una cena navideña con un tipo ahí que le guste más o menos? ¿O tiene que ir súper en serio? Bárbara, ¿vas a ir a donde la familia de él o...? ¿De aquel, de aquel? Ajá. ¿De aquel, del palancón aquel con el que estaba bailando ese chaval? ¿El palancón ese que es ese chaval que es tu novio? Ah, otra frase. ¿Ah? Mire, ve. Si la mujer no acepta ir a la cena navideña, es que lo está viendo a usted como el hijo de la trabajadora. Sí. No le interesa ni en lo más mínimo. O solo quiere su piel. Solo quiere su piel. Y usted, pues, es como caballero. Deposite, pues. Responde, pues. Deposite piel. Pues sí, porque de todas maneras, JD, era la sensación, pero llegó Dubón. Sí, es que es cierto. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y lo escribió fue Daniel Jiménez. Bueno, le gustó. Lo marcó ahí. Le marcó ahí su vida. ¿Quién para ir a una cena, pues? Guillermo Paja. Ey, Bo, yo les voy a decir una cosa. Aquí, en este show, hemos tenido tan poco espíritu navideño. Y sigue esto. Que joder este. Que ni hicimos cuchumbo. No hicimos cuchumbo. Hay tiempo, pues. Ya es 12 de diciembre y aquí hay tiempo. No, es que yo menos de una Chris no voy a estar aceptando. Entonces yo no voy a cuchumbo. Hay tiempo. Y yo les dije, hagamos regalos de 2.000, de 500 quieren. Es que su única pija es que uno no tiene hijos, Jami. Eso es como él es soltero. Mira, su única vive con la mamá y el papá. Sí, en la casa de la mamá y el papá. Ahí vive. O sea, este no paga renta. No paga renta, Jami. Y el hermano. Y el hermano también. Ajá, comparten todo. Ajá. Diga. Y te ubicando, hermano. Jami, uno vive. ¿Vos todavía no sos adulto? No vivís como adulto todavía. Inteligentemente. ¿Y ni perro tienes? Nada, Jami. Ya me voy a coger un gato. Ajá, ajá. Y qué bien. Y con su novia. Tiene la pasada de miti mita que me parece genial. Con él y Jimmy y miti. Quiere decir que... Jami, todo el billete es para él. O sea, que de la mitad, el 25% es el gasto de él. Usted escuchó una vez que uno de esos grandes escritores de los libros... ¿Qué dijo? Como Warren Buffet o Jim Rohn dijo. Ajá. No es trabajar duro, es trabajar inteligentemente. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo? Pero yo quería... Pero quería decirlo. Pero quería decirlo. Hombre, y ya la gente anda como loca haciendo las compras para hacer una super mega cena en Navidad. Es cierto. Y la gente... Hay gente que ama ser host. Es decir, recibir a la familia. Uy, uy. Que vengan a la casa, que vengan a la casa. Y les gusta estar atendiendo y el estrés de la comida, del pavo, del puré, del suflé de elote. Yo voy a hacer una mención pública que yo conozco a una persona que para mí es la mejor host. A ver. Ella se llama Ana Perdomo. Y es la esposa de mi amigo Alan Vallecido. No me he invitado a Ana. No sé yo porque nunca. Ah, no, a mí sí. Nunca. Nunca. Ella es super host. Ojalá. Lo que sí tenemos pendiente es la cena navideña de los hijos de Morazán. Sí, vamos a hacer una cena. ¿Qué la podemos hacer allá, Jami? Que nos mandaron aquí a... Estoy gestionando el flow ahí. Ah, bueno. Bueno. Sí, una cena navideña. Tranquilo. Sí, pero puede ser... Tiene que ser la otra semana. Sí. Del 1 al 10, ¿qué tan probable creen ustedes que haya cuchumbo y cena navideña en los hijos de Morazán? Cuchumbo no, pero sí cena navideña. Cena navideña sí, cuchumbo no. Y arbolitos aquí no esperen tampoco porque creo que no. Y solo tienen que traerlo a Dios y nadie quiere. Pero ya que nosotros no tenemos el espíritu... Se lo mande Mario. Nosotros estamos medio apagados. El otro día Zúñiga tiró la idea de que qué tan bonito sería reconectar los hijos de Morazán de repente juguetes o ropa para gente necesitada. Yo no lo quise tirar ahí al WhatsApp porque yo sé que de repente iba a salir alguien ahí. JG tiene su viaje y todo lo demás. Pero esto yo no solo se lo pregunto a ustedes, también a la gente del chat, los que están aquí en San Pedro Sula o Tegucigalpa y de repente tienen un viaje para acá. Si de estas dos semanas antes del 24 nosotros nos ponemos a colectar, se unirían a la causa y ahí nosotros decidimos dónde ir a entregar esos juguetes o ropa. Hacemos una Navidad Morazánica. Sería bonito. ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría una forma de agradecerle a todos ustedes que han estado todo el año ahí al 100 con nosotros, los hijos de Morazán. Y ustedes saben que nosotros siempre estamos activos con este tipo de actividades. Yeah, yeah, yeah. Desde mañana empiecen, ponen por ahí. Me anoto. ¿Y cómo? ¿Cómo lo dejamos? ¿Con juguetes y ropa? Sí, mejor que ya venga... Y unos bananitos, pa'o. Sería bueno unos bananitos ahí para regalarle a la madre. Sería bueno. Hay un banano en cada regalo. Uh, va, decime. Pero fíjense que lo de los regalos que estén en buenas condiciones, pa'o. No van a dar una papá de un brazo. Sí, porque se trata de una fecha fecha. Claro. Que lo traigan envuelto, pues. Y podemos. Claro, podemos. Sí, sería bueno. Que lo traigan ya ready como regalito. Sí, sí. Vamos a poner el día y dónde. Vamos a poner el día y dónde para que la gente vaya a dejar el flow. Bueno, yo puedo hablar con Sai. ¿Para que sea acá? Y que deje a alguien asignado a que esté pendiente y esté recibiendo las cosas. Me gustaría, me gustaría. Y que lo traigan por acá. Bien, 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 bien. Vamos a hacerlo. Vamos a dar más información a ustedes en redes sociales, obviamente. Y ojalá nos apoyen bastante con esta. Bueno, esto ya es oficial. Si usted quiere la ubicación de Radioactiva, puede escribir. Se la damos mañana porque nos van a tener que poner el balde aquí. Voy a poner el WhatsApp ahí de los hijos de Morazán para que vayan a escribir. Y nosotros mandamos la ubicación. Va, va. Ahí está el todo. Gente, nos estamos despidiendo. Nos vamos. Saludos a Lilian Pineda que los estoy escuchando ahora sí, basura. ¿Quién es Lilian Pineda? Una amiga que está escuchando. Ah, bueno. Saludos a Lilian Pineda. Lilian Pineda se llama la esposa de Billy. Ah, the kid. Sí. Ah, la esposa de Billy. Saludos a Lilian. Que la veo ahí fit. Sí, anda muy bien. Gente trabajadora y emprendedora. Sí, de verdad que deseo que este año usted haya bajado el peso. Pineda o Raudales. No, no. Yo mandé saludos a Lilian Pineda. Pero también a Raudales. También. Saludos a todos. Miren, Rubio Jairo. Felicítenme pues que estoy de cumpleaños. Es que no creo. No, pero a Rubio yo le creo. ¿Cuánto mandó estrellitas ahí? No, no, no. No, entonces no lo vamos a enfrentar porque no va a despedir nada. Saludos desde Dallas. Saludos a todos, saludos a todos. No, gente, nos estamos despidiendo. Felicítenme a Rubio, hombre. Él es fanático. Sí. ¿Y es Olimpia? Y es Olimpia. Ah, entonces sí. Tres, dos, uno y. ¿Dónde se celebra a Rubio y su cumpleaños? ¿Dónde se celebra a Rubio y su cumpleaños? ¿Dónde se celebra a Rubio y su cumpleaños? Eh, no se te abrazan. Saludos a Isabel a los canales. ¿Nada? 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 Ahí está, ahí saluda. Ahí está. Debemos algo. A ver. Bueno, yo debo a... A ver. No, no, súper vamos. Muchísimas gracias a todos por habernos visto porque la gente puede ver HBO Max. La gente puede ver Discovery Plus. La gente puede ver en YouTube cualquier cantidad de cosas. En lugar de estar viendo Merlina, no está viendo nosotros. Y decir... Ay, pueden ver Emancipation. Emancipación. Así es en español, ¿verdad? Sí. Es que... Sí. Tanto... Idiomas. Sí, de Will Smith. Está en Apple TV. Ah, ya la tengo. Si no tienen Apple TV, ponen un código de Will Smith, busquen en el TikTok de él, da un código y les da dos meses gratis para que puedan ver la movie. De nada. Qué cool. Dos meses gratis de Apple TV. Vean esa movie, está muy buena. El 16 en Terramar, o sea, este viernes, y el próximo viernes 23 en Medusa. Y como en toda Pari, nosotros queremos que a las 7 de la noche eso ya esté como full, repleto. Porque vamos a hacer una pasada ahí nosotros. El día, el 23. La sorpresa, dice usted. La sorpresa del 23. Y este viernes que viene, sí, este viernes que viene en Terramar. Vamos a hacer la preventa. Del próximo... Del 23. Dale, ahí está el WhatsApp de los hijos de Monazán, que la gente empieza a escribir ya. Si quieren... Si quieren pre-venta ahí. O donar, o comprar ya pre-venta. Para las dos pasadas. Para las dos pasadas. Gente, nos estamos despidiendo. Nos vemos mañana. O nos escuchamos mañana, mejor dicho, en los hijos de Monazán Radio, en la 99.7. Si no tiene usted cómo escucharlo, pues a través de TuneIn Radio. Así tiene que bajar usted la pasada para poder escucharnos mañana en los hijos de Monazán. Vamos. Ya es tú. Esto fue el Bonito Show. Chao. Un besito. Chao. 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 Chao.